Música ¿De dónde son ustedes? De Madrid, Carabanchel Ay Dios mío, esta mañana he estado con una madrileña que la conozco de hace muchos años que ha venido precisamente aquí, que aquí va a terminar la carrera de psicología la va a terminar aquí en Sevilla y hace ya unos pocos de años que la conozco y es de Madrid, de la Puerta al Sol detrás, para que veas y ha llegado antes de ayer y ha venido a verme porque me ha visto en televisión el 15 de julio, el pasado, este pasado me dieron un reportaje aquí en la Plaza España con Arrebato y Camela, que es allí Ay verdad chaval Oye, me ha visto toda España porque le estuve yo acompañando a uno de ellos y le ha gustado a todo el mundo y por eso estoy Bueno, yo ya le iba a decir, le iba a decir que desmeseis ni alcohol, porque yo hace 7 años, que es el alcohol, que es el único vicio que tuve y el tabaco, 7 años, aquí en el parque porque si no le daría la carrera y tocarla ahí, pero mira ¡Muchas gracias! Esto de… esta música de Quintana hoy ¡Muchas gracias! No ¿Aquí piensas un poco de lucia? ¡¿Esto de Pagón de Lucia que ha sido un música? ¡Eh! ¡Pues no! ¡Pues no le daría! ¡Pues no le daría! ¡Pues no lo daría! ¡Me encanta de pegar metros! ¡Estámos ahora! ¡Pues no le daría para allá! Gracias. ¿Sabéis de qué canción Paco de Lucía sacó entre dos aguas la segunda parte? ¿De qué canción la sacó? De cuál. Es muy poca gente, muy pocos guitarristas, inclusive no lo sabemos. ¿Sabéis de qué canción? Yo os la voy a demostrar que es ahí, de Moliendo Café. Porque mira, Moliendo Café es anónima, pero mira. Mira la segunda parte de Entre dos aguas. Mira ahora. Mira, mira ahora por qué te paséis. ¿Sabéis? Pues de ahí me saco Paco porque me lo digo mi personaje. Vais a hacer de los grupos, el quinto grupo, no la quinta persona, el quinto grupo de estudiantes que la va a escuchar así en directo, mira. Por si me veis, mira. Esto me ha costado ¿sabes cuántos años? Muchos años. Aquí en el parque, mira. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Mira. Mira. Ahora sí suena bien, mira. ¿Qué sabes? Que opinas. Carmen BorBO F anda así que, espér бы lo włas de Foboomte. Perú, caro. Un jardín. ¡Es un jardín. No, no, no. No, no, no.